viene a continuación porque ya llegaron y les agradezco primero su paciencia porque han estado en el sistema ya un rato. Le mando un abrazo primero a Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de Actualidad RT y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Un abrazo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Un saludo para ti, para el buen Ramiro y para toda la audiencia de Sin Censura. Gracias, Manuel. Un abrazo también para ti. Y saludo al sensei, al maestro, al escritor, analista y miembro de esta familia Sin Censura, Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Mis redes sociales, arroba Ramiro Atondo, arroba Chairo Ilustrado. Síganme. Bueno, déjenme iniciar con este tema que es polémico en la mañanera. Después de tres años, la corresponsal de la revista Proceso vuelve a traer a la mesa la liberación de Ovidio. Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el chapo. Le recrimina, ¿por qué no decirlo así? Al presidente la liberación de Ovidio hace tres años y que pudo haber respondido a la presión de un grupo del crimen, del crimen organizado. Pues por más que uno no quiera meterse en las líneas editoriales de otros medios, uno se pregunta si esto es para hacerle el caldo gordo a esas narrativas de la oposición que anda muy intensa en redes sociales, sobre todo, y en medios de comunicación corporativos, Manuel. Sí, pues yo no me queda muy claro por qué revivió todo ese tema de Ovidio. O sea, me parece un poco forzado ese asunto, cómo lo están llevando. Y pues cada que se cumple, me parece que tiene que ver con la fecha, que fue más o menos por estas fechas que se dio ese operativo. Pero me parece que ya es como darle demasiadas vueltas a lo mismo, ¿no? O sea, ya López Obrador asumió la responsabilidad por ese asunto. Ya se comentó y comentamos en su momento de las inconsistencias que había entre el gobierno federal a la hora de explicar ese asunto. Es decir, y que sigan con ese tema, o sea, me parece que ya es más una agenda política periodística como tal, ¿no? O sea, realmente, pues ya, ¿qué más va a decir López Obrador que no haya dicho sobre ese tema? Y el hecho de llevarlo a la conferencia matutina y todo ese rollo, pues a mí me da la impresión de que tiene más que ver con una agenda política de seguir posicionando el tema y que no muera ese asunto, ¿no? Que hay que seguirlo manteniendo en el imaginario colectivo, porque realmente, noticiosamente, pues siento que no te da ya mucho ese tema para seguirlo explorando, ¿no? Y yo lo que a veces me pregunto es, habiendo tantos temas para investigar, y si realmente quisieran encontrarle cosas a López Obrador, podrían ponerse a investigar de a de veras, ¿no? O sea, pero como salir a refritar los mismos temas una y otra vez, y que eso les va a dar, pues rendimientos o tema de conversación para seguir posicionando, pues un asunto ya más que refriteado, pues ya me parece, pues algo poco necesario, ¿no? O sea, realmente, pues ya, ¿qué más le van a escarpar por ahí? O sea, por más que salgan cosas en Guacamaya Leaks y demás, pues lo intentó también Carlos Loreto hace poco, reviviendo ese asunto, y no le pegó, entonces se ve que en algunos medios con una afinidad considerable hacia el bloque opositor, pues siguen con esa línea discursiva, ¿no? Pero pues realmente no les ha pegado hasta ahorita y no creo que les vaya a volver a pegar. Así es. Me dio mucho gusto saludarte, Ramiro Padilla Tondo, compártenos tus redes sociales. Maestro, ¿cómo estás? Dame tu opinión acerca de estas intentonas en la mañanera, en donde dicen que todo está armado para beneficiar al presidente, pero por favor, esto está claramente, esto claramente confirma que hay libertad, a pesar de las líneas editoriales que no compartamos, para que cada corresponsal se exprese como considere en la mañanera, Ramiro. Pues es que, como bien lo planteaba Manuel, hay esta idea estúpida heredada de Felipe Calderón y sus secuaces de que al fuego se combate echándole gasolina. No creo que nadie en Culiacán esté en desacuerdo con la decisión del presidente de anteponer las vidas humanas a la captura de un criminal de alto perfil. A mí me parece, y sigo pensando, que lo mejor que pudo hacer el presidente fue liberarlo porque fue un operativo hecho con las patas. Entonces, en este sentido, que ella venga a sacar el tema de Ovidio, porque si no, si sacan el tema de Ovidio hace tres o cuatro años, al rato van a sacar igual que Xochitl Galvez, que trabajaba López Obrador para Echeverría, ¿no? Cuando estaba en la prepa, o sea, y que la desmintió el secretario de Gobernación. ¿Y qué van a decir? Al rato van a sacar la niñez de López Obrador como si fuera tema noticioso. Es una tontería. Pero, y también, también, este, ¿qué manera de desperdiciar el tiempo de la mañanera? De verdad. Oigan, y a ver, denme su opinión acerca de esta que llama a Ricardo Monreal una guerra fratricida, que advierte que puede llegar el punto del no retorno, políticamente hablando, se tira al suelo como víctima, lo defiende a Lito Moreno. A Lito Moreno no se defiende ni solo, prefiere defender a Ricardo Monreal luego de lo que exhibe ayer Laida Sanzores. Algunos consideran que fue una bomba, otros que un petardo, pero confirma lo que hemos venido diciendo por años en el equipo de Sin Censura. O sea, para el 2024, la guerra importante va a ser al interior del movimiento por la candidatura presidencial. Olvídense de la oposición. Bueno, esa sigue siendo mi opinión. ¿Tú cómo has visto estas horas de intenso jaloneo, mi querido Manuel Hernández Borbolla? Pues sí fue una balconeada importante para Ricardo Monreal, pero pues ya ahora sí que es una balconeada más, ya se ve o estas conversaciones muestran cómo son las negociaciones o los acercamientos o los intercambios de favores entre la clase política, entre políticos de alto perfil. Y pues sí, evidentemente quedó exhibido Ricardo Monreal con todo este asunto. Aquí lo que a mí me queda un poco de duda es por qué Laida Sanzores decidió sacar estas conversaciones contra Monreal en este momento. Es decir, ¿ya hay un plan dentro de la 4T para ya tronar de una vez a Ricardo Monreal? ¿O fue fortuito? ¿O cuál es la intencionalidad política de sacar esa conversación justo ahora? Ya sabemos que Monreal desde hace un rato pues tiene pie y medio fuera de la 4T, pero que todavía se aferra ahí, ¿no? Yo creo que Monreal está esperando como un momento para subir el costo de su salida de Morena y poder obtener algo de ese asunto. Y no sé si de repente ya habrá algún plan para tronarlo desde ahorita, porque conforme se acerque la sucesión presidencial de 2024 y se tengan que definir campañas dentro de un año más o menos a los candidatos de cada partido, pues más costoso va a ser una fractura en esos momentos. Entonces no sé si están adelantando algo de tiempos. Por ahí comentaba Laida Sanzores que a Monreal ya lo tenían, estaba el cuerpo dentro de la 4T, pero el alma de Ricardo Monreal ya se había ido desde hace mucho tiempo y que ya lo veían como parte del bloque opositor. A mí me salen varias dudas. Yo no sé si Laida Sanzores esté manejando ella por su propia cuenta. Veíamos estos señalamientos que hizo Claudia Sheinbaum hace rato aquí en tu programa, Vicente. Veíamos también lo que comentó López Obrador, de que él no estaba muy de acuerdo con este asunto, pero yo no sé si se está manejando por su propia cuenta Laida o es parte de un proyecto más amplio dentro de algunos sectores de la 4T para tronar a ciertos enemigos, porque lo cierto es que Laida Sanzores se ha convertido como en la golpeadora de la 4T con estos martes del jaguar que han sido muy polémicos, muy sonados, que sobre todo van dirigidos contra Lito Moreno, que ya vimos que sí le apretaron las tuercas y lo doblaron completamente para algunos temas legislativos, pero lo que llama la atención es que ya no solo es contra Lito Moreno, sino con las personas que han tenido contacto con este personaje y entre las cuales se incluye Ricardo Monreal. Monreal está ahí tratando de sortear ese asunto, diciendo que fue Guamigo y demás, pero no sé exactamente cuál sea la jugada que pretende Monreal o hasta qué punto pretende aguantarse dentro de la 4T, igual y va a tratar de juntar el mayor capital político que tenga a su disposición para tratar de forzar una negociación en esta alianza que tiene con Marcelo Ebrard, que también lo hemos visto un poco apagado, un poco fuera de los reflectores mediáticos. Yo no sé si Ebrard esté también amarrando algunas negociaciones con grupos políticos digamos más a ras de suelo o más de terreno, más que figurar en medios, porque lo hemos visto un poco apagado en la esfera mediática últimamente y pues habrá que ver también qué factor están jugando todos esos grupos y el movimiento de los grupos internos de Morena dentro de este golpe interno, digamos, entre Lai de Sansores y Monreal, porque digamos que aunque Monreal ya está con un pie y medio fuera, pues todavía tiene ahí, está aferrado y tiene un pedacito de presencia dentro de las filas de la 4T, digamos, no se ha oficializado la ruptura, que ya es una ruptura más que anunciada, pero que pues sigue ahí aferrado Monreal, entonces hay que ver qué consecuencias va a tener esto. En cuanto a los audios, creo que no le va a afectar tampoco gran cosa a Monreal, más allá del que Mon, porque a final de cuentas, pues sí están viendo que Monreal que Monreal va a negociar con algunos fiscales para hacerle ahí el paro a Lito Moreno y cosas de estas, pero digamos que temas de corrupción más fuertes de que tuvieran negocios en comunes o con cifras o cosas así, no va a salir. De hecho, pues hasta ahí en las conversaciones sale un poco que se distanciaron porque no habían estado de acuerdo en algunos temas, de algunas votaciones, y creo que también hasta cierto punto pues es natural que un coordinador de una bancada pues tenga intercambios con gente de otros partidos, aunque desde luego pues el tono en el que se dan estas conversaciones con este doblaje que pusieron en las conversaciones de Laida Sanzores, pues sí, es un quemón sobre todo mediático y para seguir debilitando a Ricardo Monreal dentro de las filas de la 4TS, como yo lo veo, pero no creo que vaya a tener más implicaciones. Hemos visto mucho peores audioescándalos de Lito Moreno hablando de lavado de dinero y de cosas ya más grandes y tampoco es que haya caído, entonces no creo que vaya a ser algo muy grande para Monreal, pero sí es parte de una estrategia de desgaste. Mi querido Ramiro, déjame adivinar dos cosas que te llamaron la atención. Esto que menciona Manuel de las voces utilizadas y los tonos para leer los presuntos watts intercambiados entre Monreal y Alito y la marcha Zacatecas que le arreglaron a Ricardo Monreal en el pitorreo. Mi querido sensei, dame tu opinión de este desgreñadero que se carga. Bueno, pues es que está entre el samurái del Botox y el reverendo Monreal, que habla más como si fuera pastor de una iglesia cristiana, me invita a todos a que se arrepientan y crean en la derecha de nuevo. O sea, el colmo, los ridículos. Anoche, en la otra sección hablábamos, Vicente, decía yo que obviamente cuando la línea discursiva de Monreal ha sido la de quiero reconciliar al país, el 80% del país no quiere reconciliación con la derecha después de todo lo que hicieron. Entonces, esa línea discursiva de que intenta acercar sus posiciones al centro o a la derecha de Monreal para, digamos, si es candidato que la clase media vote por él, cosa que no va a suceder. Entonces, pues es ridículo también la manera en que se dan las negociaciones. Claro, está como dice Manuel, que pues si a Lalito lo pueden agarrar como decía Trump balaseando a alguien en la plena Alameda Central aquí en México y no le van a hacer nada. Parece que es inmune al castigo a Lalito y pues lo doblaron. Pero en el caso de Monreal qué vergüenza que no entienda para dónde funciona el asunto y que juegue a espaldas a espaldas digamos en el fútbol como defensa central que se la pase habilitando los delanteros de la oposición en vez de salir en línea y se quede atrás. Entonces, Monreal tendría que tener congruencia y renunciar y como dice la canción de Juan Gabriel ya no te aferres ya no te aferres a un imposible ni te hagas más daño Monreal. Está buena, está buena esa. Oigan, y bueno, déjenme cerrar en esta última ronda proponiendo este tema. ¿Qué exhibidotas le está poniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón a García Luna sobre todo después de que Adán Augusto López Hernández ayer en el Congreso de Michoacán hablara de una investigación internacional contra Felipe Calderón que le puso los pelos de punta al expresidente panista de México? Pregunto yo, el presidente fue más mesurado que el secretario de Gobernación, pero ¿cómo ven esta posibilidad? Digo, es una posibilidad que aplaudiríamos muchos y que estaríamos esperando muchos esta investigación sobre Felipe Calderón, Manuel. Con muchas reservas esa supuesta investigación, por ahí Adán Augusto yo lo siento más que está como tratando de meterse en la contienda presidencial de Morena más que que realmente tenga sustento esa supuesta investigación de Felipe Calderón hay quien ha dicho que sí se le ha investigado por esos temas por ahí estaba comentando Buscaglia que Edgardo Buscaglia que él sabía de una investigación de hace dos años contra Calderón pero que no era por esos temas y a mí me genera dudas sobre todo por la manera en que se expresó Adán Augusto López ahí en Michoacán diciendo que que se le estaba investigando a Calderón por el tráfico de armas o que estaban vendiendo armas o se convirtieron en traficantes de armas en el gobierno de Calderón y que por esa misma situación estaba siendo enjuiciado García Luna cuando quienes hemos seguido el tema de García Luna pues sabemos que no es por tráfico de armas es por temas de lavado de dinero enriquecimiento ilícito contribuir al tráfico de cocaína con el cártel de Sinaloa entonces me parece que las palabras de Adán Augusto están medio a la ligera más tratando de generar ahí comentarios en medios reacciones sobre todo después de los señalamientos que hizo Felipe Calderón y Ernesto Zedillo desde España en contra del populismo y de la democracia y todos estos asuntos y yo lo veo más como una respuesta en términos políticos que como algo realmente factible casi todo el sexenio llevamos viendo que ahora sí están investigando a no sé quién y ahora sí están investigando a Peña Nieto y ahora sí están investigando a no sé cuál pero que no ha pasado de la retórica o sea realmente los casos que se han judicializado como el de Emilio Lozoya quizá fue uno de los más sonados en su momento el de Juan Collado y demás pues no han pasado de ahí entonces yo creo que de repente la 4T abusa de estar hablando sobre investigaciones a políticos como una mera manera de posicionar algunos temas y azuzar el fuego el golpeteo y el intercambio de golpes políticos pero que falta consistencia o sea a mí me gustaría ver cosas más más contundentes que nos platiquen pues de las investigaciones o cómo han avanzado las supuestas investigaciones de la fiscalía por ejemplo en el caso de Andorra con todo este grupo de priistas que estaban escondiendo dinero allá que estaba sumamente documentado y que no hemos visto que avancen esos temas entonces a mí sí me parece que hay que tomar con mesura y con cautela esos dichos de Adán Augusto que estamos viendo cómo está tratando de hacer el golpeteo contra otros actores políticos del bloque opositor una forma de meterse ahí en la contienda presidencial lo vimos la semana pasada busándose ahí de intercambios verbales con gente de Movimiento Ciudadano tanto con Enrique Alfaro como con Samuel García y vemos a un secretario de Gobernación que contrario a lo que fueron sus primeros meses que se veía más negociador más operador político pues ahora está en un plan muy poniéndose los guantes para subirse al ring cada que tiene oportunidad pero yo al menos lo veo más como parte de un proyecto personal de Adán Augusto de tratar de meterse ahí en la contienda presidencial más que como una estrategia que incluso venga desde el mismo presidente López Obrador que es un poco más cauto en algunos de los señalamientos que hace no sin dejar pasar pues y de una manera muy irónica pues estos señalamientos que le hicieron Cedillo y Calderón por ahí pues dijo ahora resulta que Calderón está hablando de democracia cuando se robaron la presidencia en 2006 y Cedillo da clases de economía pues cuando aprobó el FOBAPROA que seguimos pagando hasta el día de hoy yo estaba sacando cuentas el otro día y en los tres primeros años del gobierno López Obrador los mexicanos hemos pagado 850 mil millones de pesos por el tema del rescate bancario entonces pues yo veo en estas coordenadas todo este este golpeteo político pero me gustaría que pasara de la retórica y ver acciones más más contundentes contra estos personajes impresentables y sobre todo después de que se quemó el cartucho del juicio contra los expresidentes que me pareciera era una buena oportunidad para darles un calambre de adeveras y que no anden pues presumiendo y dándose la gran vida estos fulanos en otros países hablando sobre democracia después del desastre que dejaron acá en México creo que era una buena oportunidad para verlos comparecer ante la justicia y ojalá que se nos haga pero cada vez se ve más lejana esa posibilidad lamentablemente mi querido Ramiro vamos a cerrar con tus opiniones tus comentarios tu reflexión maestro pues sí discrepo un poco con Manuel que en el caso del juicio expresidente obviamente el INE metió como la décima parte de las casillas obviamente hicieron todo tipo de trampas para que no fuese vinculatorio como lo han hecho toda la vida por eso queremos correrlos a la chingada a Lencho y a toda su camarilla en el caso de Calderón y lo que hace y en el caso de lo que dice Dano Augusto primero primero cuando les da a los regios una sopa de su propio chocolate porque los regios en general tienden a decir que son superiores que quisieran ser parte de Texas que mantienen a todo el país y luego viene un tabasqueño y le dicen yo soy más inteligente nosotros somos más inteligentes que ustedes no sé por qué se tiran al piso si la línea de pensamiento de los regios siempre ha sido esa entonces se los aplicó también en el caso de Calderón y lo que señala Adán Augusto pues sí Calderón tendría que estar en un hospital psiquiátrico o en una cárcel de máxima seguridad Calderón no tendría que andar pontificando o dando clases de democracia en lugares de ultraderecha es como reunirlo a una o sea es una bola de salvajes de traje lo que vimos ahí en esa reunión creo que la organizó el marqués Vargas Llosa que decía que no existían las civilizaciones en América y que gracias a Europa gracias a los europeos somos lo que somos y esa clase de tonterías de hecho yo en el programa que hicimos con Miguel Martín pasamos el fragmento donde Vargas Llosa se tira al piso y le ves a los pies a los españoles y Octavio Paz casi se levanta y lo agarra madrazos si quieren buscar ahí al final del programa con Miguel Martín del lunes al aire y este y ver toda esta 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 yunta de de idiotas que que por accidente llegaron porque Cedillo llegó por accidente a ser presidente gracias al asesinato de Colosio y Felipe Calderón por un fraude que orquestaron toda la clase empresarial la clase política y la y con la ayuda del del retrasado mental de Vicente Fox gracias a eso con un fraude llegó a la presidencia y vienen a querer dar lecciones de democracia y obviamente todo lo que implica lo de la guerra contra el narcotráfico y estoy totalmente seguro que si sabía Felipe Calderón del tráfico de armas entonces mi querido Felipe Calderón ojalá te pudras en la cárcel y ojalá lleguen a buen puerto también hay que recordar que el sistema judicial todavía le pertenece al PRIAN entonces cuando uno mueve una ficha esos güeyes mueven tres porque pues o sea los priistas los prianistas son rateros no pendejos ellos ellos prepararon todo un marco legal y constitucional para hacer para hacer muy difícil que los persiguieran hasta hace poco porque se podría juzgar a un expresidente se podía juzgarlo por traición a la patria nada más pero pues de lo demás no o sea no podías juzgar por ejemplo a Carlos Salinas como dijo el periodista Paco Cruz por robarse la partida secreta de miles de millones de dólares no lo podías juzgar por eso era injuzgable así que ahora pues hay que reformar las leyes para que como sucede en Sudamérica en Centroamérica en otros países pinche presidente que la hace la paga saliendo vámonos recio actos de corrupción hay que recordar en Guatemala creo que tiene el récord de presidentes en la cárcel El Salvador Honduras Perú cuántos presidentes ha metido a la cárcel entonces eso es lo que tiene esa es la barrera que tenemos que romper para llegar a un estado pleno de justicia y si sería maravilloso yo te lo dije anoche Vicente nos vamos a festejar al ángel de la independencia el día que arresten a Calderón por eso anda en España y por eso no llega a Estados Unidos porque no llega a Estados Unidos a dar una conferencia es más vamos a hacer una coperacha a toda la raza migrante lo invitamos se queda una conferencia a Los Ángeles y tú lo entrevistas Vicente ¿qué te parece? No pues obviamente no va a querer mi querido Ramiro ¿por qué no cerramos Sensei invitando a la gente a tus trincheras? Mira voy a estar en una utopía acá creo que acá en Iztapalapa les voy a estar compartiendo el lugar exacto voy a tener eventos dos días en dos utopías por ahí si me hace producción hacer el favor de subirlo voy a estar aquí dos días en Iztapalapa Cata Zunfacho ahí está Utopía Barco en el parque lineal periférico oriente esquina con avenida Luis Méndez de Ciudad de México a las 11 de la mañana estaré presentando ver estaré presentando Cata Zunfacho llevaré también del pequeño char ilustrado de Hojas en Ruta y de Maradot el domingo también estamos por confirmar ya les avisaré la próxima semana creo que es Clahuac el próximo fin de semana en Clahuac recuerden este 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 sábado este sábado va a ser a las a las 11 de la mañana en Clahuac la siguiente semana y el 5 de noviembre ya cierro la gira en la Ciudad de México en el Chopo pues ya saben ahí están mis libros en Amazon Cartas Zunfacho Pequeño Char Ilustrado ya salió en versión electrónica mi mejor libro de cuentos que es Los Rituales también la edición de Quinceavo Aniversario de A Tres Pasos de la Línea que es un libro para los migrantes y pues aquí estamos Vicente y un gusto colaborar siempre con Manuel un placer siempre compartir ideas con él y contigo papi te mando un abrazo gracias mi querido Ramiro Manuel Hernández Borbolla hay que seguir pidiéndole a la gente que te apoye en tu canal de YouTube que debe de seguir avanzando puedan o no estar de acuerdo con tus opiniones porque ya viene el chat que se te fueron encima por algunas de tus opiniones en esta mesa de diálogo pero le pido a la gente que entienda que no todos podemos pensar igual que no todos podemos hablar con el mismo tono y que eso enriquece el debate respetuoso de las ideas en nuestro país eso además de tus redes sociales querido Manuel si pues creo que de alguna manera tener diferentes puntos de vista enriquece el panorama siempre y cuando sean honestos estos puntos de vista y pues es lo que tratamos de hacer entonces pues ahí los esperamos en el canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla con mi nombre completo igual en Facebook y en Twitter arroba Manuel H. Borbolla que ahí estamos comentando digamos en tiempo real todos estos temas y muchas gracias Vicente por el espacio siempre un gusto compartir aquí puntos de vista con el buen Ramiro que siempre más allá de la víbora chirriando a mí me deja con mucha risa algunos de los comentarios de Ramiro la semana pasada estaba yo todavía retomando esto de la mariovesarización de de algunos políticos mexicanos y pues siempre muy interesantes los conceptos que maneja el buen Ramiro entonces un abrazo para todos estoy de acuerdo contigo nada más hay que verle la jeta al Ramiro para soltar la carcajada mi querido Manuel te mando un abrazo te mando un abrazo sensei gracias al querido Ramiro Padilla Tondo y a Manuel Hernández Borbolla por hablar con nosotros sin censura y obviamente nos llevamos pesado pero el que se lleva se aguanta y bueno eso es lo que hacemos en la familia sin censura le ofrezco una disculpa a la